Bueno, charlando, charlando, charlando. Bueno, no sé si vais a notar el tono de voz más bajo. El tema es que, bueno, está el crío dormido de momento, con suerte, son las 7 y media. He estado esperando que se levante el sol, pero es que hasta las 8 no sale el sol. Me gusta intentar grabar con luz, fuera, al fondo. Pero claro, es que ahora es más de noche que de día. O sea, de 24 horas, 20 son de noche. O sea, es que es una barbaridad. Que bueno, es lo de menos. El charlando es contaros cosas. Contaros mis mierdas. Contaros todo. Pero creo que, como estoy tan feliz en el canal, acabo hablando siempre del canal. Bueno, os quedaré en por culo al canal. Vamos a ver... Sí, no, ¿no? Vamos a hablar del Mandaloriano. Sin spoilers. Sin spoilers porque no hace falta meterte un spoiler para decirte que es la polla. Tío, me ha flipado. Me ha flipado, me ha gustado. Yo soy fan, fanático, aférrimo de Stargate. Me encanta Stargate. Me encanta la ciencia ficción. Me encantan los aliens. Me encantan las naves espaciales. Me gusta Star Wars. No soy súper fanático de Star Wars, no por nada. Porque soy de Stargate. ¿Hasta son exigentes de la guerra? Ah, bueno, siete y media. Sí, ya puedes saber. Es que lo oiréis igual que yo. Y bueno, de Stargate. Y luego descubrí Galáctica. Te coge la cabeza, ves Galáctica y te hace... Aunque yo creo que la gente lo que más ve es Star Wars y Star Trek, ¿no? Creo que... Me puedo equivocar. Pero es lo más, ¿no? Lo más visto dentro de la ciencia ficción espacial, digamos. Cualquiera que esté aquí me podrá corregir. Si queréis ver cosas de Star Wars, ir al canal de Jota. La... El descanso de un héroe. Y... Vengo de parte Java. Siempre es... Siempre mola que los compañeros nos den público. Siempre es guay, ¿no? Pero Jota habla mogollón. Tío, sabe un huevo. Sabe un huevo de Star Wars. Sabe un montón de Star Wars. Habla mucho, tío. Yo no suelo ver los de Star Wars cuando habla del Mandaloriano. Porque habla del capítulo. Por ejemplo, hablé del capítulo ayer. Ayer a la tarde. Y yo lo he visto hoy. Todo por bueno. Y luego ya no me dará tiempo a ver el vídeo. Pero es una pena porque Jota es un... Es una pasada, tío. Verla hablar. Pero ya os digo. Yo soy muy de Stargate. ¿Qué es la pena que tiene? Que ha envejecido mal. Luego está Stargate Atlantis. Si no lo conoces. Está Stargate SG-1. Stargate Atlantis. Y Stargate Infinity era la tercera. Que fue una basura. Estuvo guay, pero no pasaba nada. O sea, era como... ¡Buah! ¡Mira! ¡Buah! ¡Por fin voy a ver algo increíble! Y nunca llegabas a ver nada. O sea, fue un desastre, tío. Pero Stargate Atlantis, dentro de que... Yo creo que tiene menos presupuesto que el SG-1. Estaba guay. Salía Jason Momoa. Y... Yo fue donde le conocí, ¿eh? Hay gente que dice que le conocí en otra serie anterior. No recuerdo el nombre. Pero brutal, brutal. Me encanta Stargate. Pero como digo, creo que ha envejecido mal. Igual que Galáctica ha envejecido mal. Igual los últimos episodios de las series no tanto. Porque claro, Stargate tiene un recorrido de 10 años. Como yo ve. Si no me equivoco. Y Galáctica... 5 o 6 años. No recuerdo tampoco. Entonces bueno, pues quieras o no. El presupuesto. La serie la va viendo a la gente. El presupuesto va mejorando. Pues coño. La serie va mejorando. Pero... Pero empeoran. Empeoran muy mal. Van muy mal en la del principio. O sea, envejecen. Aunque... A mí los primeros Stargate me flipan. Me flipan. Y bueno. Como te lias hablando. Yo me... Yo... Si... Si no fuera fan de estas cosas. Yo hubiera disfrutado igual del Mandalorian. No creo. O sea, no creo que... Si tú no has visto Star Wars. No creo que necesites verlo. No... Te puede... A ver, te vas a perder las cosas de... El impacto, ¿no? De... Hostia, ¿qué haces este tío de aquí? Pero sigue estando guay. Sigue molando. Eh... Yo no he visto las... Animadas. Las... Guerra de clones. Y no sé cuál es la otra. Siempre quiero verlo. Esos son los papá noeles que tienen mujer colgadas en el... En el halcón. Siempre quiero verlo. Es más, he intentado volver a ver Stargate. Pero lo voy a intentar ver cuando voy a la cama. Yo al dormir tampoco. Cuando me meto a la cama me quedo dormido. O sea, yo no tengo problemas para dormirme. Me meto... En fin. Ya no existo, ¿vale? Me duermo. Entonces... Hay veces que con suerte veo... Capítulos de 20 minutos. Ricky y Morty. Cosas así. Pero el resto no. Y claro. Las de Star Wars están en Disney Plus. Que las tengo en el salón solo. Y en la tele mía del cuarto no tiene la tele. No tiene Disney Plus. Que yo creo que deben actualizarlas. Es una tele que se ha regalado a mi chaval hace un par de años. Que ella quería ver la tele en el cuarto. Y la verdad que... Y le cogí una tele con Smart TV. Pero no tiene para descargar. Pues vale. Pues sin más. O sea, sin más. Y... Y mola. Mola. Yo lo vería. Yo lo vería. Otro término de cosas. Ayer hablamos en el directo. Hablemos del directo de ayer. Sí. Bueno. Hablemos del directo de otra cosa. Directo de ayer. Hablamos de todo lo que ha cogido ECC. De la cagada que van a hacer con los precios. Invencible. No lo van a hacer mal de momento. Walking Dead para mi lo van a hacer mal. Pero ayer... Ayer hablamos de esto largo y tendido. Y estuvo guay. Porque pasó algo que no pasa los domingos. Me pidieron en el enlace Mickey y Alfredo. Que yo siempre lo paso los domingos. Por el grupo del sindicato. Pero ayer no lo pase. Porque como nunca entran. Pero claro. Yo no recuerdo que no entran. Porque los domingos están... Descansando. La gente está con la familia. Yo como mis días son prácticamente parecidos. No tengo diferencia de un domingo a un lunes. Yo estoy con la familia siempre. Y cuando no estoy con ellas estoy aquí. De ante la pantalla. Así que... No me di cuenta. Pero ayer entró Mickey al principio. Un ratito. Que estuvo guay. Estuvo conmigo Joel. Estuvo conmigo Carlos. Me encanta estar con ellos. Disfruto mucho. Espero que tú también. O sea, sé. Creo que... Que si yo me divierto. Tú te diviertes. Yo me lo estoy pasando pipa, tío. Me tuve que ir. Es más. Yo les dije. Voy a grabar. Me tengo que ir a menos diez. Que sea mi mujer. Vale, vale, vale. Aquí duro la base a un huevo, tío. O sea. Me encanta. Luego entró... Entró Alfredo. Luego entró Gonzaga. Y luego entró Héctor. Madre mía. Cuando entró Héctor. Con todo el ruido. Con todo el ruido de los niños jugando. Estaba el puñado, creo. La mujer. La puñada estaría. Sí, estaría por ahí. Es una locura. Me lo va a ser pipa, tío. Me encantó. Me encantó. O sea. Hubo uno que puso un comentario así como. Joder. Me... O sea. Este puto caos. Me encanta. O sea. Y como diciendo. No sé si está organizado esto o no. Me encanta. A mí también me encanta. Me encanta el que pasen cosas. O sea. No me gustaría... A ver. Sí que tengo programados los programas del domingo. Más o menos. Más o menos. O sea. Yo un invitado. Yo un invitado. Yo un invitado. Hay veces que me fallan los invitados. Pues pues. Tengo cosas que hacer. La gente tiene vida. Pero más o menos intento cuadrarlo. Pero me molaría no tener que hacerlo. O sea. O sea. Me molaría pasar el enlace. Y que puedan entrar siempre alguien random. Es complicado. Es complicado. Pero a mí me molaría eso. Sin que... No estaría nunca. O sea. Siempre quiero que esté Carlos. Siempre. Bueno. Quiero que estén todos. Carlos, Héctor, ahora Joel, ahora Gonzaga. Siempre quiero que estén. Me mola que estén, tío. Aunque yo decía a Alfredo que los colaboradores. Entonces ellos se queman. Pues no sé, tío. Espero que no. Vale. Da igual. O sea. Si se aburren se pueden ir. Quiero decir que nada. Poco les voy a obligar aquí a que estén quemados. Bueno. O se van a ver sus canales. Yo que se cagan. Lo que quieran. Que disfruten de la vida. Pero me encanta. Me encanta. A mí siempre me han gustado estas mierdas, tío. En plan de... Yo en mi vida he sido muy aleatoria. Siempre. O sea. Exceptuando ahora. Tengo una, entre comillas, rutina. Sea al gimnasio. Venir a casa. Y... Y hacer... Estar con el crío. Y cuando tengo tiempo hacer aquí cosas en YouTube. Cada día tengo menos tiempo para YouTube. Pero bueno. Soy feliz. Yo soy muy feliz. Siempre he sido muy feliz, tío. Qué guay. Poder decir que siempre he sido feliz. Y siempre he dicho. Me encanta mi vida. Yo he disfrutado mi vida. No he hecho siempre las cosas bien. Pero he disfrutado. Me encanta mi vida. Y ayer disfruté mucho la tarde. Porque aunque yo no estaba en pantalla. Yo tenía los cascos. Yo estaba con mis cascos. O sea. Estaba con el crío. Y con mis cascos. Siempre digo, ¿no? Que oís que mi crío grita mucho. Porque está siempre... ¡Guau! ¡Guau! Pero... O se le... Ayer en el directo. Que me metí justo al final. Estaba justo. Se le metió una pelota bajo el sofá. Y se puso a gritar. Porque había perdido la pelota. Fui corriendo y se la saqué. Pero es muy bueno. Mi hijo es muy bueno. O sea. Mientras yo estaba aquí en el directo. Él estaba ahí jugando en el salón. Que luego dije. Va. Nos vamos y tal. Bueno. Que te hacía estar con él. También, ¿no? Pero mi hijo es una pasada, tío. Vaya. Tengo un hijo que no... No me lo merezco. No me merezco la suerte que tengo de vida. Pero eso es otro tema. Eso es para... Otro tema de otro canal. Eso es para este. Pero... Sí. Qué bien. Y lo digo lo mismo de antes. Espero que os lo paséis bien. Yo me lo estoy pasando, tío. Me estoy divirtiendo. Hacía tiempo que no divirtía tanto en YouTube. En YouTube siempre me he divertido. Pero también os digo que me he frustrado. Porque ya lo he dicho más de una vez. Si entras de hacer cosas y ves que... Que las estadísticas y todo es bueno. Pero YouTube no te ayuda. En este caso... Yo no sé si es YouTube o sois vosotros. O los... O todo. O sea. No soy yo. Porque yo siempre soy igual. En todos los sentidos. Soy igual de gilipollas. Tienéis que ser vosotros, supongo. Para que YouTube me esté... Es que no sé si decir que YouTube me esté ayudando. O vosotros me... No sé. No sé cómo. Pero es grandioso, tío. Es grandioso. Creo si... De los canales que yo conozco de cómics... Hablamos también de la gente del sindicato y así. Tengo unos números cojonudos. Que yo no sé si me los merezco o no. Pero me parece extraordinario. Yo creo que no me lo... Sabes más. Si me los merezco... Mis compañeros se merecen más. Lo tengo muy claro. O sea, lo tengo clarísimo. Que mis compañeros se merecen más. Pero aún así... Estoy contento. Estoy en un sitio que me gusta estar. Con una gente que me gusta estar. Y los números... Son flipantes. Y siempre hablo de eso. Siempre... Pero cuando tú vas a trabajar... Cuando tú estás en tu trabajo... Porque aunque yo no cobre YouTube... Yo lo tomo como un trabajo. Y procuro hacer contenido diario. Procuro teneros ahí de momento. ¿Vale? No puedo seguir a este ritmo mucho tiempo. Por tiempo. Porque no tengo tiempo. Pero... Me lo tomo como un trabajo. Y si tú en tu trabajo... Bueno, yo en mi caso. Yo cuando no he hecho bien mi trabajo. O no puedo hacer bien mi trabajo. Yo no estoy a gusto. Si yo no triunfo en lo que hago. En el trabajo. Si no doy todo. No doy todo. Y no tengo resultados. Yo me frustro. O sea. Yo cuando tenía a las empresas. Si había momentos... Porque ha habido momentos que las cosas no me van bien. Yo me frustraba. Digo. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué esto no funciona? Si siempre ha funcionado. ¿Por qué esto nuevo no funciona? ¿Por qué esto que antes funcionaba ahora no... O sea. No ha funcionado. Y ahora vuelve a funcionar. Pues no sé tío. Son cosas de... Joder. Yo creo que todo el mundo somos iguales. Aunque alguna vez... A veces siempre estás igual. Sí. Claro. Sí. Me gusta hacer bien las cosas. Me gusta... Y me gusta saber. ¿Por qué funciona esto y por qué no? No sé tío. Aunque a veces siempre me lo interpreta. ¿Habéis visto? En el charlando meto todo aquí. Un montón de mierda. A veces siempre me lo interpreta. Cuando dije ayer en la entrevista de André... De André Javier y sus hijos. André si es así. Es una calle. Bueno. Una calle y bueno. Sin más. Dije. Es que no apoyéis el cómic. Y dijo Carlos. Es que igual parece... Que... Quienes que te apoyen a ti. Digo. Pues hombre también. ¿No? Qué cojones. Pero no me refería a apoyar al cómic. Y apoyar las entrevistas. Que también. O sea. Tendríais que ver la entrevista de Javier y Susi. Porque está muy guay. Es un tío de puta madre. Y es el ganador del cómic. Del 2020. Pero me refiero a un general. Yo me veo todas las entrevistas que hace la gente. Intento. Artistas. Aunque no comento. Se me olvida comentar. Porque estoy haciendo mis movidas. Por ejemplo. He visto la que hizo Lotea Ivanka en cómic. No recuerdo el nombre. Perdonarme. La que hizo Alfredo a Joseba. El de Aleta. Club de Frikis le hizo ayer a una. Que a alguien de grafito. No la he podido ver todavía. La veré. Porque que yo vea eso. Es importante. Pero ayer me escribió un chico. Y es que gasto todos los meses 80 euros en cómics. Si eso no se apoya. Sí, sí es. Claro que se jode. No se apoya, tío. 80 euros. Que joder. Con lo que estamos gastando nosotros. Lo que estoy gastando yo, tío. Que me está costando un huevo sacar el dinero. Para comprar las movidas. Tío. Es otro asunto. Que al final es por el canal. Al final si no tuviera el canal. Ni de coña. Digo yo que leía la mitad en digital. Por disfrute. Y no leería igual cosas que estoy leyendo. Y me estaría perdiendo cosas que estoy disfrutando también. Pero bueno. El tema es ese. Que hay que apoyar en ver al artista. En decir. Hostia, este artista quién es. Y luego en comprar su obra. Pero hablamos de artistas nacionales. Sobre todo. Porque al final. Cuando yo digo que no apoyamos el cómic. No quiere decir que no se apoye el canal. Yo compro Marvel. Yo compro DC. Yo tengo aquí dos cómics de DC delante mío. Bueno. Dos. Y uno de Marvel. Delante mío. Aquí. Directamente. Aquí. En la mesa. Claro. Mi estantería es todo Marvel y DC. Estentando. El 5%. El 10%. Eso se apoyará al cómic. Pero no se apoyará igual a los. Es que claro. Igual yo no explico bien. Claro. Ahí está el tema también. Que no soy un explicador nato. Esa palabra no existe. Los gitanos dicen. Apréndeme, chacho. En vez de enseñarme, apréndeme. Si no es hablar a veces. Pero. El tema es que hay que apoyar. Viendo. Dando un like. Un comentario. El día de mañana. Diciendo. Hostia. Voy a comprar. Es más. Verticompus. Me va a comprar la novela de Javier. Que luego igual por lo que sea. No la compra. Porque le. Porque salen tantas cosas. Tío. Que es que uno no da. Pero. Igual. El día de mañana no la compra. Pero. Está muy guay. Está muy guay. Yo no la he podido comprar todavía. La tenía que haber comprado. Y la voy a comprar. Pero bueno. He tenido otras prioridades. Porque. Tengo que reseñar cosas. Tengo que reseñar cosas. Y. He tenido otras prioridades. O quiero leer cosas. Y he tenido otras prioridades. Es más. Tenía que haber comprado. Me estoy dando cuenta. Tenía que haber comprado. Una cosa que no la he comprado. Y la necesito comprar. Pero bueno. Es igual. No pasa nada. El tema es ese. Apoyar. Apoyar al medio. No significa. Que vamos a desgastar. Si no. Si no. Claro. Si tú no gastas. El medio no coge dinero. Que cojones. No somos tontos. Así que bueno. Poco más podría decir. El charlando. Creo que ha sido bastante completo. Lo que me resulta curioso. Es que. Y lo comento en los directos. Que siempre pongo una palabra al final. O algo estúpido. Y nadie dice nada. O sea. Pongo. No sé qué pondré. Cuando ponga el título. Pondré algo súper absurdo. Súper gilipollas. Súper sin sentido. Y la gente no comenta nada. De eso. Y lo digo aquí al final. Porque. No todo el mundo llega a finales. Mucha gente se queda por el camino de los vídeos. Eso es normal. Tampoco me. Tampoco me preocupa. Sería la hostia. Tú imagínate. Que. Todos los vídeos. Todos los suscriptores. Vieran. Todos los suscriptores. Todos los vídeos. Y los vieran enteros. Sería magia. O sea. Tampoco. Sin más. No pasa nada. Hay gente que le gusta un tema. Hay gente que no. Aunque los charlando de esto. Mola. Lo íbamos a hacer. El charlando lo íbamos a hacer con. Con los X-Force. ¿Vale? Con Joel. Con Gonzaga. Con Héctor. Pero como ayer salió lo de SC. Que había comprado toda esta historia. Pues decidimos hacerlo. Hacer un directo de esto. Que como os digo. Fue la hostia. Fue dos horas brutales. No compré igual que indés en SC. No compré igual que indés. A ver si así. Si así nos lo saca más barato. Nada. De igual. No lo van a sacar más barato. Quería hacer. Joder. Todo soy yo. Quiero decir una puntualización. Antes de acabar. Pero no recuerdo cuál era. Ah sí. Vale. Joder. Le dije a Carlos que me hubiera gustado. Llegar a los mil suscriptores. Bueno. Si te gusta aquí. Si tienes algún grupo. O alguien que le gustan los camis. Comparte el vídeo. Una red social. Comparte. O este. O el que te guste más. Comparte algunos vídeos. Me gustaría llegar a los mil. Le dije. Joder. ¿Molaría un huevo? Llegar antes de enero. Imposible. Yo sé que no. Pero bueno. Es como decir. ¿Molaría que el atleti gane la liga? Me importa la mierda. Fútbol. ¿Molaría? ¿Va a ganar? No. Me molaría que me tocaría la lotería. ¿Me va a tocar? No juego. Es un molaría de. Joder. Me gustaría. ¿Va a llegar? No voy a llegar. Pero ¿por qué molaría? Mira. Por dos motivos. Porque puedo monetizar el canal. Que no creo que le saque mucho rendimiento. Pero bueno. Lo monetizas. Que nunca está de menos. Porque puedo tener los miembros de pago. Y dar. A gente que quiera ayudarme. A apoyarme. Le puedo dar contenido diferente. Y puedo. En vez de subir tanto contenido público. Tres vídeos públicos. Y dos. Para los suscriptores. Por ejemplo. Y que tú me das algo de todo y algo. Y los sorteos serían solo para suscriptores. Pero aparte de eso. Que es un beneficio. Puedo hacer encuestas. Te sale la pestaña comunidad. Que es muy importante. Puedo hacer encuestas. Te puedo recordar cientos vídeos. Que no has visto. Y mira. Tengo este vídeo aquí. Echale un vistazo. Y ya te digo. Puedo hacer encuestas tío. Puedo hacer encuestas. Porque todo el mundo no tiene Twitter. Todo el mundo no tiene Instagram. Todo el mundo no me siga en Twitter. En Instagram. Pero en Youtube. Te salen. Y puedes. Podemos hacer cosas guays. En plan de. ¿Qué quieres hoy? ¿Mierda? ¿O cebolletas? Os quiero cebolletas. Pues te subo cebolletas. Eso es lo guay tío. O mira. Charlando. Tengo estas tres opciones. ¿Cuál es la que más prefieres? Pues esto. O venga. Hoy elegimos hablar solo con un colaborador. ¿Cuál quieres? Con este. Pues yo que sé. Cosas. Cosas divertidas. Diferentes. En plan de. A ver. ¿A quién que hable con este? Y de repente hablas a la siguiente. Bueno. Ahora con Joel. ¿Por qué Joel? ¿O quién quieres que invite? ¿A Alfredo? ¿A Mickey? ¿O yo que sé tío? O a Jota. Invita a Mickey. Oye Mickey tío. La gente quiere que vengas. Pues yo que sé. Cosas que se me ocurren ahora mismo. Pues eso. ¿Qué quieres que me compre para soñar? ¿Esta mierda o esta mierda? Pues esta mierda es más guay. Pues eso. Ese tipo de cosas da la peste de la comunidad. Da más interacción con vosotros. Y que yo pueda divertirme. Y vosotros divertiros. A mí me gusta mucho divertirme. En el directo de ayer ya visteis que me metía voz en off. Me encendía el micro. Y trolleaba yo. Hacía yo. Trolleas tu propio canal. Vamos a divertirnos tío. No tendréis bastantes problemas en casa a veces. Por tonterías. Por tonterías. Mi mujer discute por tonterías. Yo ya se lo digo. Pero bueno. Es algo muy normal. Creo que hay gente como yo que le importa casi toda una mierda. Hay pocos. Aunque hay cosas que me duelen. No le voy a decir que no. Hay cosas que me duelen. Hay cosas que me tienen resquemado. Como resquemor. Y quemado. Pero bueno. Que no. Que eso no me deja. O sea. Eso me deja. No es que me impida ser feliz. Al final son tonterías. Eso es más. A mí lo que me haría feliz es ir hoy al gimnasio. Que mi hijo duerma hasta las 10. Porque. Bueno. O hasta las 9. Pero que se despierte con su ama. Y yo ir al gimnasio. Una hora. O sea. Eso a mí me hace feliz ir al gimnasio. Fíjate que tontería. Ir al puto fin. Salía a la calle. Tío. Con el frío que hace lloviendo. Mojarme hasta el gimnasio. Y echar unas risas con los compañeros que hay ahí. Estar a Sergio. Echar unas risas tío. O sea. La hostia. No sé ni qué voy a hacer hoy. Voy a gimnasio. No sé ni qué voy a entrenar. No lo sé. Igual pierna. Me encanta hacer pierna. Quiero tener las piernas más grandes del mundo. Ojalá. Kaygrin vaya piernas tenia. Kaygrin. Bueno. El poco bautista las piernas tenía. Nada. Yo creo que sí. Que acabo ya. Que ya van a ir charlando. Voy a mirar cómo está el audio. Lo he intentado. Lo he subido en el programa. Porque no me gusta editar los charlandos. Yo vengo aquí y charlo. Y no me gusta editarlo en postproducción. Pero bueno. Si se oye abajo. Subo el volumen. Que muchas gracias tíos. Que estoy muy contento. Hoy. Hoy hay el charlando. Que lo subo a las 10. Y luego tenéis una reseña de Gonzaga. A las 10. O sea. A las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. Y mañana el programa. No he grabado nada del programa. No sé qué van a reseñar. Han hecho una lista. No sé qué van a reseñar mañana. No sé nada. Y lo que decía. Mira. No sé si tuviera pesta de comunidad mañana. O sea. La última entrevista ha sido este viernes. Teóricamente. No sé si el viernes que viene tendré otro o no. Voy a hablar con una persona. Y depende de lo que me diga. Pero os podría preguntar. ¿Qué queréis? Pero aunque no haya programado, va a haber directos. Pasa que van a ser random. Los X-Force, tío. Me encanta. Todo súper caótico. Chicos. Yo creo que ya os dejo de dar la chapa. No hacemos lo de poner palabra al final, ¿no? Como solemos hacer. Es divertido, ¿verdad? Pon no sé qué palabra. Cómo mola, tío. La hostia. Gracias por verme. Y nos vemos mañana en directo. Con ganas. Con caos. Y con mucha ilusión. Espero que... Que, coño. Que vosotros seáis felices, ¿eh? Lo que más deseo es que la gente sea feliz, tío. Qué bueno ser feliz. Es un poco filosófico. Nos vemos, chicos, en el próximo vídeo. ¡Gracias!